¿Qué tal amigos de CineGamers? Y bienvenidos a un nuevo video de Crash Bandicoot Incentralog Y con su buen amigo el Peter que el día de hoy les trae Cómo sacar el logro o trofeo de Koala bajo Konk Troll Que es simplemente vencer a Koala Konk Y este, es bastante sencillo Nada más les voy a enseñar pues los pequeños patrones que tiene Y con eso, pues ya van a decir No manches, ¿apoco es así de fácil vencerlo? Hasta ahorita, digo, no sé cómo está el jefe final Ahorita no me acuerdo si tiene algún patron Pero los demás, es que ya una vez que dices Ok, funcionan así, así asado Como te he estado enseñando en los otros niveles de jefes Pues es bastante simple Así que vamos a vencer al muchachón Que está mostrando el culón Y vamos a quedarnos aquí un rato Y vamos a estar rompiendo las rocas que nos estén lanzando Nos quedamos aquí justamente por la TNT Para que no nos pueda hacer nada Y ahora se va a empezar a mover Entonces nosotros también nos vamos a mover a cierta distancia Y después saltamos porque si no la roca se va a mover hacia donde estemos Y se la regresamos con giro Recuerda que si tiene un carrito que lo esté protegiendo Pues la roca no le va a hacer nada Entonces tenlo en consideración Otra vez fueron tres golpes Vamos a volverle a calcular hacia donde se va a mover el buen Se mueve para acá Ahí está lo que les decía Vamos a esperar un poquito Y ahora sí Van dos de cuatro Este se va a poner un poco más difícil Porque ahora va a tener dos TNTs Lo va a hacer en las otras dos rondas que le quedan Y ya cuando le queda la mitad de vida Y de aquí yo creo que me voy a quedar aquí No, mejor si le moví Vamos a esperar un poquitín Solo un poquitín No, se nos fue la roca Bueno Eso es lo malo de cuando te están lanzando dos piedras Digo, cuando te están pasando dos carritos Entonces ahí sí la tienes que medio calcular un poquito mejor Está bastante lejos la TNT Entonces me voy a quedar aquí Y ahora sí vamos a movernos para que no nos pegue Vamos a pegarle rápido Porque si no otra vez los carritos lo iban a proteger Ya solo le queda un poquito de vida Ahí está el primero Son tres Siempre nos va a estar lanzando tres Este Vamos a este lado para estar lejos de la explosión Y ahora vamos a esquivar la piedrota Y ahí está Y con esto lo vencimos Ahorita ya no vamos a poner de Este De no, ahora sí voy bien en serio Pero en él No vas en serio Dame mi logro por favor Y ahí está Es un logro sencillito de sacar Entonces pues Peor es nada Este Recuerda que en la descripción de este video Vas a encontrar la distribución De todos los videos que hice de Crash Bandicoot Tanto logros secretos Logros trofeos secretos El juego normal Y la guía de los niveles del 100% Para que así Este le saques todo Y lo platines Como siempre yo soy tu amigo Peter Y te estaré viendo en cualquier otro video Que tenga de Crash y Crash En el canal O cualquier otro que esté bien Y hasta el siguiente video Bye bye